Bueno, entonces nos habíamos quedado que vamos a agregarle los descriptores a las aplicaciones Entonces los descriptores son archivos XML de configuración de la aplicación Existe un descriptor para cada tipo de aplicación Por ejemplo, para EJB hay un descriptor para aplicaciones web hay otro descriptor Para aplicaciones empresariales hay otro Esos son los descriptores estándar, los que voy a agregar a continuación Entonces, conozcamos el descriptor estándar para lo que sería en este caso LJB Le digo, nuevo, otro Y ahí busco otro Y le digo, descriptor No, JavaE sería Enterprise JavaBin y Standard Deployment Descriptor, así se llama Fíjense donde vengo, categoría Enterprise JavaBin y Standard Deployment Descriptor Le digo, Next Miren como se llama, se llama EJB YAR XML Es el descriptor para lo que es la plataforma para los componentes EJB Y entonces, es este archivo, miren que aparece acá ¿Verdad? Y acá adentro se agrega configuración, ¿verdad? Entonces, eso ya actualmente se ha limitado la configuración de los EJB ¿Por qué? Porque se utilizan lo que son anotaciones, miren Acá tienen las anotaciones usted, miren En el HolaMundoBin, tiene esta anotación que se llama ArrobaStayless, ¿verdad? Eso con esa palabrita reservada, ¿verdad? O anotación, esa que está como en celestito Me está representando que esa clase Java Que es una clase Java normal, si se da cuenta, ¿verdad? Con esa anotación se transforma en un EJB de tipo Staless, ¿verdad? Antes, ¿cómo se hacía? Antes lo que se hacía es que usted venía acá Y acá declaraba el componente, ¿verdad? Digamos que decía acá, ¿verdad? Empezaba usted a declararlo acá y decía Ah, vaya Le decía cómo se llama Module Name, ¿verdad? Display Name, Descriptor, ¿verdad? Descriptor Interceptor Todo acá, Enterprise Bins, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí empezaba usted a declararlo antes, miren Y aquí le decía cómo se llama Session, ¿verdad? Y aquí empieza a declarar todas esas propiedades Podría declararlas para ese módulo, ¿verdad? Entonces, EJB Class, digamos Y aquí viene EJB Class Digamos que eso que hicimos ahí nosotros es equivalente, ¿verdad? A que yo declare de esta manera, ¿verdad? EJB Name Entonces aquí le pongo el nombre, digamos Ah, entonces se llama Hola Mundo Bing Esta es la forma alternativa de declararlo, ¿verdad? De ahí EJB Class Y aquí le digo sv.gov.vc.org.bc.olamundo.jb.olamundo.bang, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, esa era la forma en que se hacía antes Hoy se ha sustituido toda esta configuración, digamos, de EJB Por la anotación, ¿verdad? Entonces usted solo dice arrobes tailors, entonces se transforma en un EJB hoy es más simple, pues antes le digo que había que aprenderse todo eso ¿verdad? entonces ahorita quizás este, bueno y aquí todavía le decía usted, mire, EJB class EJB local ref dice y aquí ya le decía usted siempre la misma, para el mismo paquete le decía, solo que la referencia local hasta acá le decía y le decía usted punto, hola mundo bin ¿verdad? local, aquí le declaraba la interfase, por ejemplo, algo así ¿verdad? hay más propiedades que llenar pero acá se los voy a dejar comentariado para que se acuerden de que también se pueden configurar utilizando XML, ¿verdad? lo voy a comentariar entonces hoy, como eso está comentariado no lo va a tomar en cuenta el contenedor pero ya generé su descriptora, pues se los presento, este es el descriptor EJB YAR XML y aquí se configuran pos propiedades de los EJB ¿verdad? al igual el hola mundo guard, ¿verdad? que es la aplicación web les presento la aplicación web que no la habíamos abierto tiene la carpeta llamada web inf ¿verdad? y este web inf tiene un descriptor ¿verdad? el descriptor se conoce como web xml entonces lo vamos a agregar le decimos aquí en el hola mundo nuevo le decimos y le digo standard deployment descriptor ¿verdad? y me va a generar el quiero ver bueno, y aquí ¿por qué me está generando este? no me friegue ¿verdad? nuevo le digo otros le digo java web no, sería web sería categoría web y aquí al final creo que está standard deployment descriptor que es el web xml le doy siguiente y le doy finish y entonces les presento el otro este se llama web app el descriptor de web xml así es el nombre web xml que aquí se configura toda la aplicación web ¿verdad? los servlets los jcps los listener los filtros todo eso y ahí y tiene una sintaxis parecida a esta es la ventaja que aquí en el netbeams tiene aquí podemos configurar miren aquí le puede poner el nombre de la aplicación ¿cómo le va a llamar a la aplicación? dice se va a llamar se llama hola mundo web app ¿verdad? el nombre de display hola mundo hola mundo guarda ¿verdad? la descripción aplicación web para saludar al usuario y aquí le digo este es el tamaño de la sesión en minutos miren 30 minutos debe durar la sesión del usuario aquí puede ir guardando ¿verdad? ¿qué más puede hacer usted acá? ah este dice usted este aquí lo puede ver lo que le generó el código miren me generó esto description display name ¿verdad? ¿verdad? ¿qué más? aquí podría mapear los servlets los filtros las páginas le digo ¿cuál va a ser la página inicial? le dice la página inicial va a ser dice usted este index JCP dice ah por cierto hay una página index ya creada en la plantilla esa va a ser mi página de welcome dice y aquí este la parte de seguridad el historial también de cambios va y ahí me agregó mi index JCP como página de bienvenida va entonces ahí está ese se llama el descriptor web web xml llevamos dos dos descriptores llevamos dos ahora agreguemos el descriptor de eARB nos vamos al proyecto eARB y agreguemos el otro descriptor para enterprise para aplicaciones empresariales que se llama el quiero ver como es la cosa xml deployment descriptor enterprise java bing es el application xml hay tres descriptores uno para el eAR uno para el guard y uno para el 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 yAR ¿verdad? entonces si se dan cuenta miren lo que hizo el application xml automáticamente generó y nos generó los módulos que tenemos el primer módulo es un es un módulo web ¿verdad? un módulo web el archivo está en hola mundo guard ¿verdad? y el path en el que lo vamos a accesar es en hola mundo guard y tenemos un módulo jb que está en este archivo jb en el archivo yARB entonces si se dan cuenta esta es la forma de configurar la aplicación ¿verdad? entonces con los tres descriptores estos son los descriptores estándar o sea cualquier servidor de aplicaciones llámese OC4J llámese Glaffish llámese Weblogit el Webfield IBM el Tomcat cualquiera de ellos va a tener esos descriptores digamos los va a poder interpretar digamos entonces esos son los estándares ahí van a poder configurar ciertas cosas estándares pero también existen los descriptores propietarios también hay un descriptor propietario por cada servidor de aplicación por cada tipo de aplicación agreguemos los descriptores propietarios del Glaffish ahorita ¿cómo los agregamos? pues simple lo mismo digamos que comienzo con el EARB le digo clic derecho nuevo otro le digo Glaffish y le digo Glaffish Descriptor y le digo siguiente y entonces él me va a agregar el otro descriptor el propietario este descriptor se conoce como descriptor propietario y es el Glaffish Application XML ese es propio Glaffish en el caso de ¿cómo se llama? en el caso ¿cómo se llama? el OC4J crea por ejemplo el Orion Application XML en el caso de Weblogit quiero ver cuál de Weblogit si se me escapa es Weblogit Application creo que es y Weblogit XML es para la parte web va entonces ahí generamos o sea que tenemos dos descriptores fíjense ojo el Application XML en este caso es el estándar y el Glaffish Application es el propietario siempre podemos jugar con esos dos descriptores siempre vamos a tener esa posibilidad regularmente el Glaffish Application que es el descriptor propietario es para configurar cosas que solo funcionan en Glaffish o que solo funcionan en OC4J o que solo funcionan en Weblogit digamos pero si son súper útiles o sea hay que usarlo siempre en la mayoría de los casos hay que tratar de usarlo para configurar rendimiento y cuestiones de deployment y de funcionamiento incluso lo mismo podemos hacer con el LJB le podemos agregar al descriptor propietario le decimos nuevo y le decimos Glaffish Descriptor y ahí me genera me genera como se llama el Glaffish JBRXML y ahí tengo dos descriptores más y vengo aquí y también puedo hacerlo con este otro y me genera Glaffish Web XML entonces estamos hablando que tenemos por los tres tenemos tres módulos tenemos dos módulos más el ARBA entonces quiere decir que tenemos seis descriptores ojo con eso seis descriptores ahí se configura la aplicación la mayoría de cosas en los que son propietarios se configuran comportamientos sobre el servidor de aplicaciones bien propios de ese servidor de aplicaciones y el estándar los componentes estándares JV CERBLET JCP librerías etcétera entonces creemos una pantallita donde podamos consumir el JV y saludar al usuario ahorita que podemos hacer demoler clean en build bueno ahí me dio un problema no puede borrar en Windows creo que no permite darle clean en build en cierta situación le voy a dar solo build nada más y le voy a dar run con el run lo que hace es que lo publica publica ese módulo verdad y lo corre ahorita el que va a levantar es el index JSP ese es el que nos va a levantar ya van a ver si denle en run va y entonces ahí van a ver y me pinta hello world esa es la JCP la que nos está pintando va aquí si yo le digo index punto JCP me pinta lo mismo va lo mismo entonces vamos a hacer para que no nos tome tanto tiempo construir una interfase para jalar el mensaje de hola mundo entonces vamos a auxiliarnos de otro dentro del desarrollo de aplicaciones web existen frameworks hay un framework que es estándar que viene con el contenedor de aplicaciones con el servidor de aplicaciones y que se conoce como Java Server Faces entonces Java Server Faces nos permite crear interfaces web de una manera un tanto fácil entonces vamos a agregarle soporte por allá Java Server Faces a el hola mundo guarda entonces le damos clic derecho propiedades y le vamos a agregar el framework acá está la parte de framework y aquí me permite agregarlo le voy a decir agregar le voy a decir Java Server Faces y le voy a decir bueno la que trae mi contenedor sería la dot 2 y voy a utilizar los componentes llamados prime faces vamos a ver a ver si las tiene creo que quizás no las tiene no la trae ahorita está buscando dice bueno entonces bueno ocupemos los faces estándar no pongamos la encontró vale le voy a dar chance si es que yo me acordaba que estaba pero como aquí en windows se tarda más me desespera es triste pero ni modo hay que tenés que saber usar windows también porque no como haces para solventar problemas en windows no se puede pues tenés que saber ahí está yo no sé que hizo pero ya funcionó bueno va entonces acá le digo lo dejo así y le digo como se llama bueno en la configuración pongámosle así miren pongámosle asterisco punto jsf y en configuración de modo facelift vea jsf y le decimos luego ok ya va a ser perfect o si no y ustedes le pueden poner asterisco vcr para que lo mapee con extensión vcr si ustedes quieren o punto pajarito o asterisco pajarito y strux es que mapea así regularmente con punto du bueno ahí está haciendo su manjurge vamos a hacer unas modificaciones porque si no nos va a dar un clavo bien feo que tiene ya nos configuró y acá tenemos miren les presento la estructura de una aplicación web por cierto para que la conozcan es un paquetito que tiene adentro una carpeta llamada webinf bueno mejor veamos el AR que tenemos por acá vamos a ver acá tenemos el AR miren y aquí tenemos el war vean y dentro del war tiene varias carpetas miren la carpeta webinf o sea lo mínimo que debe tener una aplicación web en su estructura es la carpeta webinf e internamente el archivo web xml entonces eso es lo básico de una estructura web de una aplicación web de hecho ya vamos a ensamblar una a piedra si nos alcanza el tiempo entonces así es la situación a las 6 no es paja va entonces que tenemos acá fíjense que como la configuración de ese framework llamado faces nos agregó un servlet les voy a presentar acá en servlets nos agregó el faces servlet miren es un servlet que es un archivo yard que está ya presente dentro del glafish en este caso ya tiene su implementación de faces y se llama se aloja en la clase javax faces webp faces servlet ahí se que se aloja entonces en el estándar cabal si ahí los servlets se meten en el estándar entonces que vamos a hacer nosotros ahora acá en el web xml le vamos a agregar la configuración de faces le decimos clic derecho en el web inf le decimos nuevo le decimos otro javaserver faces y le decimos jsf faces configuration y le decimos para acá y le decimos finish les presento el archivo de configuración de faces que es el faces xml solo que acá no voy a utilizar el estándar 2.2 sino que voy a utilizar el estándar 2.1 porque da uno de sus problemas para vamos a utilizar el 2.1 bueno 2.1 creo que era quiero ver si todavía existe esto hoy bueno que no creo que este internet si no no quiere ahorita ni va a querer vea no que quería cambiarle esto joven es el hola mundo joven deje estar de metiche por favor vamos a ver si lo sube así pues le gustó si lo subió vaya dejémoslo como 2 ya lo mejoraron esa onda vaya entonces si yo le doy aquí nuevamente room vamos a ver el resultado quiero ver y cabal no lo subió tarán vaya pues no nos compliquemos la existencia ahorita lo que necesitamos hacer yo debería deberíamos de usar el standard 2 porque da unos problemas con los componentes de esos que hemos agregado de prime phaser entonces 2 creo que 2 es la onda con 2 creo que debería de funcionar vamos a ver room no le gusta en vista que me falló no voy a usar el descriptor pero vamos a hacerlo así con el standard y voy a agregar y voy a agregar el componente que se conoce como manager bin que es desde el cual nosotros vamos a mandar a llamar la información del EJB le vamos a decir nuevo y le vamos a decir otros y vamos a agregar el server phaser ¿verdad? manager bin eliminan el otro si eliminan el otro nos vamos a basar así el que lo determine el standard que va a utilizar ¿verdad? the source package le damos siguiente y le vamos a decir hola mundo le vamos a llamar hola mundo manager bin mb le vamos a poner ¿verdad? y el paquete en el que lo vamos a guardar va a ser sv go pcr ¿cómo se llama? manager bin ahí lo vamos a guardar ¿verdad? y lo vamos a utilizar en el ámbito de vista vamos a utilizar en el ámbito de vista no sé ahorita si se quedaron en alguna parte este nombre es el que vamos a utilizar para referenciar hola mundo con minúscula inicial ¿verdad? él es el que me genera en base al nombre de la clase ¿verdad? entonces este es el controlador ¿verdad? el que le vamos a pasar la información desde el formulario y él nos va a mandar a llamar al proceso de hola mundo ¿verdad? y le damos finish y entonces aquí me dice ¿verdad? que va a ser un manager bin ¿verdad? views code ¿verdad? y aquí tengo un manager bin le voy a agregar como extra acá le voy a decir que implement serializable vamos a hacer vale aquí implemente serializable y luego acaba que es lo que vamos a programar ¿verdad? vamos a recibir la información ¿verdad? ¿qué vamos a recibir? vamos a recibir un string con los nombres ¿verdad? vamos a recibir otro string con los apellidos ¿verdad? y vamos a mostrar un saludo también ¿verdad? vamos a mostrar un string con el saludo y esa es la información que vamos a recibir y también lo que vamos a ejecutar es una acción cuando presionan el botón de saludar entonces él nos va a volver un saludito así hola fulanito de tal ¿verdad? entonces vamos a programar un evento ¿verdad? utilizando un método la firma del método regularmente es public void y le decimos el método se va a llamar en este caso saludar vamos a llevar un evento de tipo action event evento ¿verdad? ¿de qué tipo es action event? es del tipo javax faces event action event ¿verdad? ese tipo sería y acá vamos a hacer el procesamiento aquí podemos validar ¿verdad? podríamos validar que traiga algún valor los nombres el apellido ¿verdad? algo como esto digamos sí ¿verdad? este nombres diferente de null ¿verdad? y nombres punto length la longitud ¿verdad? es este mayor que cero ¿verdad? y a su vez también ¿verdad? los apellidos diferente de null ¿verdad? vamos a hacerlo un poco para abajo para que se vaya viendo y a su vez también que se cumpla que los apellidos punto length que sea mayor que cero ¿verdad? hacemos esa comparación ¿verdad? si eso resulta ser cierto ¿verdad? entonces vengo yo acá y entonces lleno el saludo ¿verdad? lleno el saludo con la llamada lejb ¿verdad? aquí me voy a quedar ¿verdad? ¿cómo mando a llamar el jb? bueno acá puedo hacerlo con el wizard que trae esta herramienta le damos un clic derecho le damos a insertar código y le decimos este call enterprise java bing ¿verdad? y le digo acá vamos a llamar al holomundo bing ¿verdad? ahí está ¿verdad? y luego entonces él lo que me hace es prácticamente una referencia ¿verdad? si se dan cuenta me devuelve un objeto de tipo holamundo bing local que es el que tiene el acceso a los métodos ¿verdad? o sea este es como mi servicio de datos mi servicio de datos para poder saludar al usuario y luego acá el saludo lo lleno con el saludo lo lleno con la referencia esa ¿verdad? holamundo bing punto ¿verdad? holamundo mando a llamar al método holamundo le doy los nombres y los apellidos y lo almaceno en el saludo en caso contrario ¿verdad? mando a imprimir un mensaje de error ¿verdad? puedo mandar a imprimir un mensaje de error y le digo ¿verdad? esta es o sea ya sintaxis ya propia del framework ¿verdad? le voy a agregar un método aquí saludar ¿verdad? se va a llamar private void saludar ¿verdad? ah no este mensaje de error ¿verdad? msg error y le voy a decir aquí el mensaje el mensaje que me sería el mensaje de error que quiero mandar que sería como ¿cómo qué? por ejemplo el resumen ¿verdad? el resumen del mensaje de error y lo que sería como se llama el mensaje como tal ¿verdad? y entonces aquí se utiliza lo que se conoce como faces context ¿verdad? get current instance ¿verdad? add message entonces aquí en el primer en el en el add message lo primero es el client id que es el id del componente no lo voy a mandar a un componente específico sino que a lo que es el stack de errores del framework ¿verdad? entonces aquí voy a agregar un nuevo mensaje ¿verdad? esto ahorita no se clave mucho en esto que si no lo conocen no hay problema ¿verdad? nunca lo van a aprender ¿cómo no? si lo van a aprender pero no en este momento resumen mensaje ¿verdad? vale entonces si se lo divido esto un poco para que lo vayan viendo esto es el mensaje o sea que este faces context es el objeto aplicación de faces ¿verdad? al cual yo le quiero agregar un mensaje de error ¿verdad? que sería en este caso ¿verdad? entonces aquí le digo ¿verdad? error ¿verdad? aquí le digo msg error le digo el resumen es faltan datos ¿verdad? faltan datos ¿verdad? dos puntos ¿verdad? y aquí le pongo el mensaje ¿verdad? este el nombre es requerido ¿verdad? y aquí le digo ¿cómo se llama? msg error le mando dos mensajes ¿verdad? uno que le diga que faltan datos ¿verdad? siempre faltan datos ¿verdad? en los dos casos faltan datos ¿verdad? y aquí le digo los apellidos son requeridos ¿verdad? aquí dos puntos ¿verdad? y aquí los nombres sería porque son nombres lo que queremos los nombres son requeridos va en el caso de eso y en el otro caso digamos que si ya tengo el saludo lo muestro ¿verdad? entonces voy a copiar este método que este es para agregar errores ¿verdad? entonces voy a agregar otro método que se va a llamar como una copia de ese ¿verdad? msg info que muestra un mensaje de información ¿verdad? y la única diferencia va a ser el mismo cuerpo ¿verdad? lo único que aquí le voy a decir en el cases message le vamos a decir que el severity que severity va a tener ¿verdad? o sea si es un error o informacional ¿verdad? quiero ver entonces acá le vamos a decir este severity ¿es el tipo de error? ajá no, mejor le voy a decir con el faces context con el faces context está en faces message el que estamos mandando faces message es la carada faces message punto y aquí le decimos que este es info ¿verdad? es info y en el otro le vamos a decir que es error ¿verdad? para que lo muestre como error este es como info ¿verdad? y en este otro caso va a ser como error vale y entonces aquí le muestro el mensaje le digo ah bueno entonces msginfo y le digo resumen ¿verdad? aquí le pongo así digamos una flechita y le digo aquí y muestro el saludo acá vale y entonces este es mi controlador ¿verdad? que con este a este voy a mandar a llamar desde mi página hoy hagamos la página ¿cómo sería la página? acá la tengo ¿verdad? esta página index podríamos tomar quiero ver o esta que dice esta que dice welcome prime faces voy a borrar estas dos páginas esta me la genera el wizard la voy a borrar y a esta le voy a renombrar a index le voy a decir este rename y le voy a decir que se va a llamar index y voy a hacer un cambio en el web xml ¿verdad? aquí donde dice páginas entonces que la página de bienvenida sea index jsf esa sea la página de bienvenida y guardo y hoy vamos a intentar voy a bajar el graphish voy a bajar el graphish o sea para poder dar clean necesito bajar el contenedor fíjense porque si no no me deja porque estas paginitas así me las va a mapear con extensión jcf por la configuración que le hicimos se acuerdan que le dijimos asterisco jcf o digamos que si yo le cambio aquí y digo o sea eso porque como lo que quiere mapear es lo que quiero mapear si no aquí le podría poner digamos punto rafa vea y aquí le podría cambiar la paginita ah ya no entonces es index.rafa digamos y lo guardo va entonces le voy a decir run y vamos a ver lo que nos muestra ahorita quiero ver que nos está dando como que el contenedor se nos ha quedado pegado voy a iniciar primero si está pegado fíjense estas son cosas comunes bueno mejor que se haya pegado para ver esta otra otra cosa que vamos a utilizar hay una herramienta que yo las puse ahí también en el listado quiero ver en el listado de software esta que se llama process viewer se llama no sé si la han visto esta pcrc view la voy a a guardar entonces la extienden es un archivo y lo extraen lo voy a extraer en este caso extraer en y lo voy a extraer en mi carpeta donde tengo todo el software que estoy manejando oracle product oradata y aquí pulso y lo voy a extraer ya me lo extrajo entonces ese programita sirve para matar así aplicaciones de una manera un poco más más rápida entonces acá lo busco ahorita se trabó el contenedor de hecho es que esos son algunos de los pequeños problemas que por los cuales no uso no uso como windows yo para desarrollar en java va entonces acá podemos buscar el proceso que queremos matar que sería el del glafish tendría que ser un proceso java este por ejemplo aquí le podemos dar este quiero ver lo que necesito ver es la información módulo vamos a ver aquí me dice jdk zipdll dice quiero ver cual será el que está utilizando bueno si abrimos una terminal verdad para estos casos ven en windows si abrí la terminal le dice el comando jps que ya lo teníamos configurado y ahí nos va a decir que procesos java están corriendo dice es este proceso llamado network server control el que se ha pegado entonces como lo matamos sería el proceso dice 1332 quiero ver 296 ese es el que tenemos que matar buscamos el proceso 296 dice es este este es el que está pegado entonces solo le decimos kill ahí está ya se murió entonces si volvemos a la terminal y volvemos a ejecutar jps ya no está ya no hay ningún proceso yo creo que hasta se quebró el net bing según veo si se lo quebró vamos a ver no aquí está vaya entonces hoy si le damos refrescar acá debería ya de haber de tener la capacidad de iniciar pero vamos a ver todavía sigue pegado fíjense vamos a ver jps 1.132 es el que está como pegado 1.332 vamos a ver que más podemos hacer 1.300 este es el que está pegado dice si se ha quedado pegada esa onda bueno vamos a ver si me deja ahora clean clean en build si quizás si me va a dejar no no me dejó el hijo de puya vamos a ver que carajada ni modo voy a cerrar el netbinx para que suelte los procesos y aquí debería ahí está intentando bajarlo ya vieron la cólera es bienvenidos a windows mañana vamos a trabajar en linux esas cosas son las que lo ponen mal a uno fíjense y pierde un montón de tiempo uno vean vaya quiero ver lo bajó lo bajó o no vamos a ver el 172 todavía dice este está pegado hoy si miren así cuando le salga así en limpio cabal que solo le muestra el proceso el proceso de JPS es que en este caso es 3280 3380 así es que ya está limpio el stack ya podríamos levantarlo otra vez intentemos levantarlo quizás lo que vamos a salir haciendo es creando el edad y publicando lo mejor entonces para eso sirve para eso sirve el dichoso PSR Viewer para este tipo de situaciones aunque todavía sigue aquí la aplicacióncita esa miren vamos a ver si me deja visualizar el status del 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 el si hoy quizás si se va a dejar bueno entonces el iniciamos hoy si miren ahí está bien vaya su biómeno hoy intentemos correr la aplicación vale cuando despublica vamos que es el problema si mejor que haya dado error para que veamos service dice already un register vamos a ver yo creo que como que habíamos publicado una versión anterior y ahorita estamos intentando subir otra nueva entonces aquí podemos expandir y ver que aplicaciones están publicadas le damos refresh realmente no hay ninguna ahorita el estándar de face es el problema vaya vamos a hacer un llegue vamos a copiar una librería porque aquí es un problema de librería yo estoy seguro de eso entonces nos vamos a auxiliar de una librería que esa se la voy a compartir también ahí en el sitio ese que tenemos entonces vamos a utilizar documento settings administrador m2 vamos a copiar una de las maquinas reales entonces no lo tengo vamos a copiar una de las maquinas reales entonces aquí estoy copiando una librería para utilizarla porque es que está utilizando necesitamos una versión previa y tenemos la última de faces entonces nos da ese problema quiero ver quiero ver faces java x faces faces api esta necesitamos vamos a copiar acá y necesitamos también de la 2 vamos a copiar el impl ajá y este otro el 2 1 con este otro sería tenemos el face 2 1 lástima que ahorita no tenemos internet aquí o le resuelve a ustedes el internet verdad que no hay no lo que podríamos hacer es que en el momento de la capacitación que se le hablaren también si que nos habilite porque ahorita si estamos jodidos bueno y ahorita si queréis una mirada es que cuando lo gasto con el consito antes fíjate que ya los puse pero le vale chonga a mi vamos a ver aquí necesito entrar a esta digamos la implementación de faces está aquí vea este java server faces y ajá ah ya se que vamos a hacer fíjense ya me acordé que para que no andar tonteando tanto tengo una implementación aquí ya lista aquí en la java installers como siempre la ando usando installers y aquí tendría los nvm la que necesitamos es una de faces vea uvm software installers aquí lo vamos a instalar va a ir a dar permisos nada más eso como un acceso web tiene que tener permiso lectura y escritura va de acá lo podríamos descargar entonces digamos vamos por acá teníamos aquí lo tengo del sitio web ese que les he dado refrescan verdad la carpeta de software bcr y ahí les aparece este archidito faces faces 2.1.10 entonces se lo guardamos vean y entonces nos vamos al netbeams y lo vamos a instalar ese paquete esa tiene la librería que nosotros estamos necesitando entonces nos venimos acá y le decimos tools plugins download verdad y le decimos add plugins y buscamos el archivo ese verdad el que acabamos de descargar en mi caso tendría que haberlo puesto como en descargas o algo así me imagino mis documentos descargas descargas si ahí está miren vean este archivo lo abren vean es de extensión nvm y entonces le va a habilitar ese plugin vean que es el java y el jcf 2.1.10 dice vean yo lo empaqueté por cierto y aquí le decimos instalar vean y aceptamos la licencia y le decimos instalar es que yo ya tengo como antes trabajaba no con maven sino que con librerías estáticas entonces yo había empaquetado mis librerías que más usaban entonces esa ya la teníamos vean entonces la lograron instalar ustedes el hecho es el siguiente vean entonces hay que agregarla como dependencia entonces nos vamos al proyectito y le decimos librerías add library vean y le decimos importar acá vean importar y buscamos la librería se llama jsf que se llama jsf 2.1.10 nv support se llama lo agregamos y la importamos vean y aquí me la va a agregar me va a agregar que librerías le va a agregar vean este javaxfaces2.1.10 nv es una sola librería vean una vez tenemos eso quiero ver con son faces y sería faces servlet vale entonces ya podríamos agregar el descriptor de faces vean que aquí en la carpeta web xml se acuerdan que borramos un archivo entonces hoy lo que vamos a hacer es a volverlo a agregar vean jsf faces configuration y él me lo tendría que agregar ya del estándar que yo necesito que allá me lo agregó del estándar 2.1 si se dan cuenta entonces eso es lo que me hacía falta vean entonces y luego voy a hacer otra modificación en la aplicación le doy propiedades a la aplicación lo más fácil nos hace falta ahorita la crear la interfaz vean entonces de ahí en frameworks le digo que voy a utilizar otra configuración ahorita está la 2.2 fíjense está buscando ahorita está buscando otros estándares vean ahí ya me encontró mira el jsf 2.1.10 ya me la encontró pero la quiero quiero que me permita seleccionar la no ahorita está haciendo sus aunque yo creo que ahorita me va a agarrar la que yo tengo fíjense entonces aquí le voy a dar cancel mejor hermano solo le voy a dar clean and build bueno le voy a dar build nuevamente al proyecto a ver si me deja que no deja borrar fíjense esa es cosa de windows todo eso le voy a dar build nada más pues y después le voy a dar deploy deploy para que me suba los cambios vamos a ver si hoy me deja publicar vamos a ver voy a borrar acá para ver que error me pueda dar yo creo que hoy si la subió ustedes vamos a ver en services refresh acá ahí estaba y si lo subió miren va explico entonces que es lo que sucedió estoy utilizando unos componentes que llaman prime phases el error que me dio es que necesitamos otra implementación de phases la que trae el graphish es la 2.2 pero la que ocupa ese componente son la 2.1 o sea que aquí es un mundo de que si le subís una versión o le bajas una versión funciona una cosa y deja de funcionar otra así es aquí bueno que eso en cualquier lengua de programación es así entonces lo que yo hice instalamos el plugin este el plugin este que estábamos viendo que era del este que yo empaquete que se llama javax phases 2.1.10 ese plugin instalamos y ese me provee la librería jsff2.1.10 nb support es una librería un YAR que yo descargue de internet y lo empaquete en formato de librería de módulo de NetBeans va ajá entonces que es lo que sucede entonces eso me permitió a mi publicar mi proyecto entonces cuando ya él detectó que era otra versión la que le estaba proveyendo él me generó el phases config adecuado y entonces por eso ya permitió el deployment de la aplicación entonces si le damos room podríamos ver lo que tenemos ahorita que es una galería de prime phases la que me debería mostrar la stamina les presento a prime phases estos son algunos de los componentes de prime phases que nosotros podemos utilizar digamos esta es una plantilla que genera el NetBeans creamos el proyecto entonces hoy modifiquemosla para capturar los nombres y los apellidos quiero ver aquí está entonces modifiquemos el index html y acá pongamos en el título pongámosle captura de datos captura a ustedes les generó esa plantilla también creo yo no sé si se van a fijar captura de datos usuario si se dan cuenta esta sintaxis es como medio chino pero es una mezcla html con xml entonces fíjense solo con ese cambio que es lo que sucede refrescamos la vista para que vean que es lo que está sucediendo quiero ver donde estaba el aquí si refresco aquí me modificó miren captura de datos entonces sigamos modificando va entonces el título entonces aquí tenemos esto es el full page layout se llama tengo el header aquí verdad que el header es lo de encima entonces aquí en el header le voy a poner este capture de datos de usuario y aquí en el footer le voy a poner este banco central de reserva de El Salvador y si refresco por acá ahí vamos a ver los cambios aquí vemos captura de datos de usuario y va a encontrar el tercero de El Salvador y aquí esto lo podemos hacer a un lado y ahí donde dice welcome to prime faces ahí vamos a escribir la interfaz escribamos la interfaz donde dice welcome to prime faces aquí sería el área donde vamos a escribir entonces vengo yo y creo hay una etiqueta para formularios que se llama h form creo mi formulario como que fuera html html ya ha hecho una subpaginita alguna vez entonces solo que aquí lo que varía es que ocupa una etiqueta el h form le puedo poner nombre al formulario con el el atributo id aquí le pongo formulario formulario 1 digamos ese va a ser formulario 1 y entonces aquí comienzo y digo bueno mira vamos a hacer una interfaz así voy a utilizar un panel un panel vPanelGrid y el número de columnas va a ser de dos columnas eh que más le vamos a poner el id este va a ser formulario formulario panel y entonces va a ser de dos como se llama de dos columnas entonces aquí le digo bueno empiezo a escribir primero digo pongo un label voy a poner p output label y le voy a poner aquí el valor que voy a pintar en el output label digamos por ejemplo nombre ingrese sus nombres dos puntos y le voy a decir for label for nombre y a su vez como se llama eh voy a poner también este es un input text un input text para capturar el id sería nombre este es un nombrecito que le pongo a ese input text se llama nombre y el valor a donde lo voy a ir a guardar el valor resultante lo voy a ir a guardar voy a utilizar esta notación que se conoce como expression language que se utiliza el signo de de gato abro llaves y cierro llaves y aquí busco en este caso el bing que se llama hola mundo hola mundo md que es el bing donde voy a ir a guardar la información en el que creamos y le digo lo voy a ir a guardar a fíjese que no lo hice los getter y los setter si soy bobo disculpenme aquí está entonces acá tengo los nombres, apellidos y saludos entonces le tengo que hacer los getter y los setter para poder accesarlos desde la página entonces le digo insertar código y getter y setter entonces sería nombre, saludo y apellidos son los que necesito ver desde la página le digo generar y entonces me vengo acá y le digo ah bueno entonces vos vas a ir a guardar esto en nombre y copio esto mismo otra vez digamos que lo voy a volver a copiar y le voy a decir aquí ingrese sus apellidos y aquí sería el for, o sea este label le pertenece a la casilla de apellido y aquí le pongo apellido y entonces lo voy a almacenar eso en la columna de apellido y luego voy a utilizar voy a utilizar un facet los facetas me permiten a mi modificar ciertas regiones digamos ciertas regiones de lo que sería mi componente en este caso mi componente mi componente se llama panel grid entonces el panel grid tiene una parte del footer o la parte baja quiero poner el botón ahí entonces aquí voy a poner el botón y le digo p dos puntos command button un command button voy a mandar a ejecutar verdad el valor o lo que voy a pintar es este saludar vea saludar y como se llama el action list en el que voy a ejecutar es el método de negocio utilizando la sintaxis de él le digo el hola mundo bin voy a mandar a llamar el método llamado saludar mando a llamar el método saludar y le voy a y voy a actualizar le digo update voy a mandar a actualizar este el mensaje digamos el growl voy a generarme por acá un componente voy a agregar un componente que se conoce como el componente quiero ver growl que es un como mensajes emergentes algo así verdad un componente de mensajes emergentes y este le voy a decir le voy a poner mensajes se va a llamar componente ese y le voy a decir autoday true stickly false que es stickly y es para que se puedan cerrar automáticamente y este show detail true y show summary true digamos y voy a mandar a actualizar mensajes aquí le voy a decir mande a actualizar lo que se conoce como mensajes y ahí tenemos ya la aplicación entonces ahorita la guardo ahorita está publicando fíjense vamos a ver qué me dijo ya la publicó entonces solo sería de refrescar acá tiene de ploy on save se llama o sea que publica cuando cuando yo guardo cuando presiono el botón guardar va aquí me dice mire que dice el botón este me está mandando a llamar algo un campo que no existe ah va entonces revisemos que se tiene que poner en otra sintaxis es decir cuando voy a actualizar acá estoy mandando actualizar mensajes pero realmente debería ser dos puntos el nombre del formulario que voy a mandar actualizar el nombre del formulario se llama formulario 1 formulario 1 mensaje y creo que se le pone dos puntos la sintaxis es dos puntos el nombre del formulario y después el nombre del componente que voy a ir a actualizar entonces ahorita si refresco nuevamente la interfaz de web si no me da el warning es que ya está bien no, todavía dice the button link text component needs to have a form in its quiero ver ¿sabe qué? no voy a mandar actualizar nada mejor porque ya me voy a averiguar la sintaxis porque yo creo que ya cambió cada rato la cambian esta parte no vean que no actualice nada sino que el de un solo va a actualizar el mensajero ese vale y aquí debería de quiero ver view dice the button link text component to have a form in its hangstings quiero ver creo que estos componentes son botones creo yo fíjense vamos a quitar esta parte de acá que no la estamos usando de todas formas para que solo quede capture datos la del formulario y la otra entonces eso es el problema que tiene según entiendo no es ni siquiera lo de actualización va aquí es esta parte del p-menu y como tenemos estos botones y si no le ponemos bien el nombrecito y todo falla entonces debería ser que voy a comentariar esta parte la voy a comentariar así se comenta en esta situación este unit y ahorita porque de ahí no tengo más botones ni nada por el estilo vamos a ver hoy si miren pues ese el componente del lado es el que nos está dando el clavo va entonces acá digamos que yo pongo aquí los nombres Julián Rivera Pineda digamos que no pongo el apellido y le doy saludar ahí me dice faltan datos los nombres son requeridos los apellidos son requeridos solo que ahí como que la validación de los nombres como que dio si tenía nombres no debería haber dado eso quiero ver ah tendría que haber validado mejor aquí está miren si agarramos acá esta es la validación que me está fallando entonces aquí lo que debería hacer aquí me dice si son diferentes de cero tienen algún texto pues entonces entro acá pero en caso contrario me mando a pintar los dos errores sin validar aquí debería validar si vea si nombres igual igual null vea o vea nombres punto length igual cero con cualquiera de esos dos casos que dispare este vea o en el caso el otro caso sería similar solo que para apellido aquí sería apellidos en ese caso aquí me falta va y lo guardo ahorita lo va a deployar ya está entonces lo vemos digamos que borro este y lo doy así creo que hay que refrescar creo yo una vez si lo mando así nomás ahí está vea los nombres son requeridos vea y los apellidos son requeridos si pongo mi nombre digamos Julián y me vengo aquí y le doy solo me dice que los apellidos vea entonces hoy si ya vengo acá y le digo vea Rivera Ineda y le doy saludar y ahí está entonces ahí me pinta el mensaje bienvenido Julián Rivera Pineda mando a llamar a LJB y se pasó todas las capas primera capa es esta la de captura de información entonces yo pongo valido y todo y le paso como se llama la llamada a LJB desde el Managing mando a llamar a LJB calculo el saludo y me lo devuelvo y lo pinto vea entonces este este es un buen amundo un poco salió un poco complejo por la onda de lo de Facebook pero vamos a ver si lo compartimos el código mañana vamos a subir con su version ustedes lo van a descargar y lo van a analizar y le van a hacer otros cambios por ejemplo vea aquí realmente no es necesario que vaya de un solo digamos a validar porque ahorita estamos validando en el componente de servidor llamado Managed Bing vea vamos hasta allá y hasta allá validamos pero podría ser la otra solución digamos validar directamente en la página si tomamos la página y le decimos lo siguiente bien fácil le decimos a nuestro componente de formulario le decimos que va required true le decimos que es requerido y le decimos required message y le decimos aquí los nombres son requeridos eso para que no vaya hasta allá sino que se quede acá en la validación del lado del usuario entonces aquí le digo required también true ajá evitamos eso los apellidos son requeridos ahorita está exployando como que se pegó jóvenes vamos a ver vaya son las cosas que a uno no pone en que pensar fíjense en resumen la parte de la estructura no va a tocar de la mañana porque ya se acabó el tiempo este en resumen lo que hemos visto es o sea a que se refiere todos los componentes que existen a grosso modo los hemos estudiado con un pequeño ejemplo que están el componente web el componente lógica de negocio que es el EJB el componente web es lo que se conoce como el archivo guarda o la aplicación web el componente lógica de negocio es el archivo YAR o los EJB digamos y tenemos los descriptores también los descriptores que mencionábamos que son para configuración actualmente solo modificamos el descriptor web nada más para decirle el nombre de la aplicación y para decirle cómo se llama para decirle cómo se llama de que utilice el framework ese de faces y decirle cuál es la página inicial eso es lo que hicimos prácticamente y como que aquí sí se pegó vamos a ver que matamos va digamos JPS como decíamos cuando se pega el Network Server Control se pegó la otra forma de matarlo es así TASKILL menos no es pleca F para Force pleca PID y le decimos el PID el PID es 324 este es el comando de Windows y ahí lo mató de ahí le vuelvo a dar JPS y veo que otros procesos hay disponibles está el 220 que me imagino que es el de NetBeans el 2476 dice vamos a matar el 2476 y ese creo que está ahí como que zombie un proceso zombie dice 24 24 76 y si le damos esta PS otra vez va y como que ya quedamos listos aquí me dice que no que es paja que no se está haciendo nada pero yo le voy a dar acá y le voy a dar run otra vez está iniciando el GLAF y yo otra vez o sea que si lo matamos lo que pasa es que no actualiza es el estatus de NetBeans de la barrita esa ya nos cargó y entonces aquí digamos que si yo no pongo nada y le doy saludar ahí me dice los nombres son requeridos los apellidos son requeridos que eso es lo que nosotros le pintamos o sea ahí lo está haciendo del lado del cliente por eso lo hizo casi inmediato se fijaron pero si yo pongo aquí digamos solo Julián Julián Tadeo digamos va y le digo aquí saludar y entonces ahí solo me dice los apellidos porque detectó que es solo ese aquí se cierra bueno y ahí le digo acá hoy sí Rivera y le damos saludar y hoy sí ya me manda el mensajito y te estoy usando puro AJAX son componentes nosotros vamos a trabajar pero con con Strux ahorita este ejemplo es el único que quizás vamos a hacer con Facebook por cuestiones de que asiste el estándar o sea es decir quizás seguramente el otro año vamos a dar otra capacitación ya de FACES porque el ingeniero dijo que sí nos vamos a migrar a FACES sí nos dijo pero que ahorita necesita que aprendan lo estándar ¿por qué? porque como hay que darle mantenimiento tenemos un montón de aplicaciones en Strux entonces tendríamos que darle mantenimiento entonces por dicho motivo vamos a ahorita estudiar Strux y el otro año FACES probablemente bueno vamos a parar acá gracias